Visiblemente contrarios por haber recordado la libertad los ocho presuntos integrantes de la banda de distribuidores de Alucinojo en el Barrio Popular, quienes habían sido capturados el fin de semana anterior, pero aceptando el actuar de la justicia se mostraron los representantes de la autoridad operativa en la capital del Meta. El procedimiento está bien hecho, lo que pasa es que todos tienen derecho a la defensa y el delincuente es delincuente y sabe cómo defenderse, y saben cómo está la norma, y saben cómo están las leyes. Yo creo que aquí el sistema penal acusatorio da esos vacíos para que la gente quede otra vez en la calle. Por su parte, el comandante de la Policía Metropolitana destacó el actuar de sus dirigidos e indicó que no bajarán los brazos ante esta situación. Los policías están haciendo su trabajo, si ya la justicia ordena, ni siquiera el juez, la justicia ordena que tienen que darles otra medida que sea excarcelable, y debemos cumplir. Simplemente es eso, es cumplimiento de la norma. Cabe recordar que el gobierno de la ciudad ofreció un nuevo plan de incentivos para quienes entreguen información del actuar de los delincuentes, para permitir así su captura, disminuyendo la apreciación de inseguridad en la ciudadanía.